¿Cansado ya de las videoreacciones? Pues la de hoy no te la puedes perder. Bueno, hoy voy a ver dos vídeos que la verdad es que me generaban mucha curiosidad. Ya sabemos todos que en Chile están muy acostumbrados a los sismos, a los terremotos, pero lo que yo no sabía es que por su ubicación geográfica y que confluyen algunas fallas, está considerado el país con mayor peligro de terremotos y además de catástrofes naturales. O sea, pobres chilenos que lo tienen todo. Así que tienen que estar acostumbradísimos. Y lo que yo quería conocer, porque ya he visto que hay algunos otros vídeos por ahí, es una comparación cómo vive un chileno un terremoto, cómo vive el temblor y cómo lo viven en otros países donde se hayan dado. Yo en concreto nunca he vivido, con lo cual no puedo valorarlo muy bien o por lo menos si lo he vivido no he sido consciente. Es algo que aquí por suerte no tenemos, pero vamos, el día que me pase seguramente me acojonaré y no sabré ni cómo reaccionar. Así que por eso me causa tanta curiosidad ver que un pueblo como el chileno, que es súper fuerte, ver cómo lo llevan, ver cómo llevan el día a día, qué es lo que pasa cuando hay un terremoto de ese tipo. Y por eso voy a ver estos dos vídeos. Así que nada, venga, vamos con ellos, que es lo importante. Bueno, este es, yo creo que es uno comparando Estados Unidos con Chile. Ya veo ahí que el temblor que les va a afectar a estos es de 4,4. Es cara de Richter, es esto, ¿no? Por lo que suele salir en las películas. Vamos a ver qué les pasa. Bueno, no se mueve mucho el agua. Bueno, no se mueve mucho el agua. Pero es para lo poco que se ha movido el agua, no sé, yo creo que un poco exagerado sí es, ¿no? No sé, no sé. Ocho con cuatro. Mira cómo se le mueve la mesa. Sí, se alarga un poquito, ¿eh? Sí, se está despidiendo con fuerza. Se alarga un poquito, sigue temblando, Ramón, sigue temblando. A mantener la calma, amigos, el sacudor es un poquito fuerte. Cada vez más fuerte esto, Ramón. Yo le veía aquí en un tercer piso, en... Yo estoy en un segundo piso, acá en... Guau, ¿cómo mantiene así la calma? No me lo creo, es una pasada, ¿eh? Estoy aquí en un tercer piso, guau. Aquí en nuestra radio. Y sí, se mueve, pero a llamar a la tranquilidad. Ocho con cuatro. También se mueve bastante, Ramón, pero tienes que estar tranquilo, así como lo que estamos diciéndole a las personas que nos escuchan este minuto. Sí, es bastante... No para esto, Ramón. Es bastante largo, sí, pero mantener la calma. Sigue temblando, Ramón, tenemos que mantener la calma. O sea, él bien, pero la mujer también, ¿eh? Diciendo, no, tenemos que manternos tranquilos, tenemos que mantenernos tranquilos. Y se mueve de cojones, ¿eh? Ocho con cuatro, no sé, eso tiene que ser... Y lleva ya un rato acojonante. Yo creo que debemos bajar a donde estamos ahora. Ocho con cuatro, no sé, eso tiene que ser... Ocho con cuatro, no sé, eso tiene que ser... Me ha parecido increíble cómo con lo que se movía todo, cómo han sido capaces de mantener esa calma. O sea, increíble, o sea, yo pensaba que era tranquilidad, pero tanto, tanto... O sea, estoy alucinando con esto. Vamos a ver el siguiente. Son dos vídeos, otro también así cortito. Este creo que es con comparación con Italia. Terremoto Italia. No lo sabía. No lo sabía. Una parte viene tolta, por eso viene chiesto esto. Ho capito. E allora in quel periodo che lui è stato ricoverato per intervento nel 2010 viene tolta la compagno? Allora se lui è stato... Non è stato in lungodegenza. E allora non dovrebbe essere tolta assolutamente. Ho capito. Ecco se le dimostra. Usted tiene ahora lo que dicen. Sì. Proprio perché per poter verificare se non vicino i presupposti per trattenere parte dell'indennità di accompagnamento. Lo senti? Aiuto. Pero si no está pasando nada. Es como... Ai, siento que se... Ai, ai, si que se mueve un poco. Ho salido corriendo. Si, si, algo si se mueve la pantalla, eh. Ai, no queda ni el apuntador. Todos han marchado. Hay que vivirlo, eh. Porque, ya he dicho que yo no he vivido nunca, entonces no sé cómo reaccionaría. Igual reaccionaría exactamente igual que ellos. Es que, claro, lo comparas con Chile. no sé mucho movimiento no hemos visto vamos a verlo en chile que me da miedo ver cómo se mueven las cosas con las cámaras de nuestros estudios en la transmisión de nuestro canal es que fíjate compara eso el tío al aire a esta hora está persiguiendo un sismo de gran magnitud en este instante en la zona central del país en la región metropolitana nosotros nos encontramos en la comuna de huachuraba en un quinto piso y hasta ahora podemos ser testigos podemos contarles que hemos percibido un sismo de gran intensidad a esta hora no tenemos a una imagino también por lo que he comentado antes que la altura en la que te encuentras es importante quizás se note mucho más si estás muy alto como ha dicho el otro en un tercero en un quinto piso que si estás bajito me imagino la percepción exacta de la intensidad que se ha sentido pero si le podemos decir que es bastante grande podríamos hablar de cerca de 6 en la escala de mercalli fácilmente a propósito de otros movimientos telúricos que hemos tenido ha dicho en la escala de mercalli es lo mismo que richter o es que ya os digo que no tengo ni idea de esto es una pena porque se ha parado el vídeo pero bueno 6 y mira cómo se movía eso o sea 8 el otro que fue además como un minuto y medio de sismo guau en ocasiones anteriores les vamos a ir contando algunos detalles todavía se percibe algo de este movimiento telúrico bastante fuerte que se ha percibido hace algunos instantes y que le vamos a ir contando más detalles en los próximos momentos que vamos a tener también reporte de diferentes de nuestros periodistas que están en diferentes partes del país para bueno los alcaldes de pucho y hasta aquí bueno qué pena porque no sabía que este vídeo se quedaba parado y no se veía nada pero la verdad es que es impresionante ver la tranquilidad con la que unos reporteros ven como se les mueve todo muy 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 y allí están tranquilamente dando las noticias hablando de bueno tranquilos tal es algo que tienes que estar muy muy habituado a ese tipo de sismos a ese tipo de terremotos o como se le llame movimiento telúrico que han dicho ahí me queda la pena de no tener más vídeos de no ver la reacción en la calle gente normal por sus casas cómo es esto cómo lo viven pero bueno pues es lo que he encontrado si alguno conocéis otros vídeos que puedan ser interesantes para ver de este tipo pues me los decís y yo los veo también hay otros youtubers que han hecho reacciones que me imagino que ellos han buscado los vídeos y los han mezclado no he querido utilizar esos pero bueno si son más interesantes me lo decís y yo los utilizo y podemos volver a hacer una segunda parte de movimientos telúricos nuevo término que he aprendido para ver cómo reaccionan los chilenos en esa situación tan excepcional y que ellos viven con mucha normalidad y nada más ya sabéis si os ha gustado el vídeo le dais al like o suscribís me dejáis comentarios y nosotros nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hago